para este vídeo hablaremos de un integrante de los mexicanicos que en las últimas temporadas al igual que otros de los que ya hemos hablado en el canal ha dejado de trabajar en el taller de martín vaca la persona de la que te hablo es a quien en el programa se le conoció como el richard debido a que algunas personas saben que ya no trabaja en el taller vaca varios piensan que no labora y porque muy posiblemente se fue a trabajar al taller de navarro pero esto es así verdaderamente navarro tiene en su taller a uno más de los ex integrantes de mexicanicos pues como siempre te recomiendo quedarte en el vídeo para saber a ciencia cierta a dónde se fue a trabajar el richard luego de haber sido parte importante del taller vaca el richard como se le conoció en mexicanicos fue uno de los trabajadores que apareció en el programa desde los primeros capítulos según lo que se podía apreciar formaba parte del área de laminado y mecánica en el programa tuvo distintas apariciones que seguramente los que son verdaderos fans de los mexicanicos recordarán uno de esos capítulos fue cuando trabajó en parte de la mecánica del dragon bus ahí el richard junto con su compañero ronnie intentaban poner en marcha una parte del camión que les estaba costando más de lo que se imaginaban la dificultad que surgió en este momento provocó cierta tensión entre estos dos trabajadores gracias a su experiencia tanto richard como ronnie lograron solucionar la dificultad y pudieron hacer que las flechas cardán del camión funcionaran sin problemas el richard también ayudó con la transformación de una camioneta a un arenero de siete pasajeros en ese capítulo le tocó cortar la camioneta para la transformación acostumbrado a realizar cortes para limosinas y carrozas richard creyó que debía de proceder con el tipo de corte que llevaban estas modificaciones pero oscar mares el responsable del área llegó justo antes de que el richard cortara la camioneta de una manera indebida con las correcciones adecuadas richard cortó la camioneta de manera horizontal terminando esa parte se encargó también de fabricar la estructura tubular que llevaría este arenero así con las aportaciones del richard y de todo el equipo del taller vaca se logró que la fabricación de este vehículo fuera de total agrado para el cliente otro capítulo en el que richard aportó sus conocimientos e incluso los compartió fue cuando en el taller se recibió la visita de unos estudiantes que deseaban aprender el proceso de fabricación de un go kart ahí martín vaca le encomendó al richard orientar a los jóvenes con su experiencia quiero que tú les ayude yo les ayudo eso es muy importante los guantes los lentes empiezan a dar en ese mismo capítulo y después de haber fabricado los go karts martín vaca y richard se enfrentaron en una carrera para poner a prueba la calidad en la fabricación de estos vehículos aunque esa era la razón principal no había duda de que por el orgullo ninguno de los dos estaba dispuesto a perder en esta carrera según el capítulo hubo varios momentos en los que la delantera se turnaba entre ambos al final seguramente por la experiencia que todos conocemos martín vaca logró repuntar y venció al richard quien no se vio para nada contento al perder aquella pequeña competición richard pata a fondo richard estaba delante de mí me brincaba lo brincaba me brincaba híjole es una carrera cualquiera puede ganar en esta ocasión pues tuve que perder pues ni modo pero tal vez uno de los capítulos en los que el richard apareció y que la mayoría deberá de recordar fue el de la fabricación de la enorme grúa de salvamento pues en ese episodio no la pasó nada bien con ninguno de los responsables de las áreas más conocidas pues casi al inicio del capítulo recibió la presión del encargado de laminado y mecánica quien lo apuró para que entregara el trabajo que estaba desarrollando en un tiempo muy reducido entonces este qué onda para cuándo yo creo que son los tres días cuatro días ¿quién es su proceso? cuatro días no más el cala piensa que nada más estarle sobando a la pieza ya va a estar lisa en ese mismo capítulo justo cuando llegaba el trailer que se transformaría en la grúa de salvamento y que era manejado por navarro el entonces encargado de detallado y control de calidad el richard tuvo a bien realizarle una pequeña broma respecto a la manera de manejar el trailer y navarro solo lo miró con cara de pocos amigos y en el desarrollo de ese capítulo un aparente descuido de richard estuvo a punto de provocar un accidente que podría haber costado muy caro pues mientras usaba un soplete para pretender ampliar un orificio en el que debería de entrar un tornillo richard distrajo la mirada y ocasionó una pequeña explosión que al parecer fue por quemar una manguera del trailer y lo peor de todo es que martín vaca se encontraba supervisando a otros trabajadores a unos cuantos metros del richard cuando todo pasó como podremos imaginarlo el regallo y molestia de vaca no tardaron en llegar ¿qué estabas mirando? si te lo pones en la piel te quema, es lo mismo yo pongo algo de lo que se ocupe no se trata de que yo te trate de cobrar esto, la bolsa no te imaginas ni lo que vale si de por si esto ya había sido un pésimo día para el richard para acabarla en ese mismo capítulo al salir de sus labores el chofer del camión que lleva a los trabajadores del taller a las cercanías de su casa no se percató que había dejado atrás al richard quien desesperado le chiflaba para que no lo dejara richard continuó apareciendo en diferentes capítulos de mexicanicos pero desde hacía ya algunas temporadas se sabía que no trabajaba más en el taller de martín vaca por eso algunas personas especulaban y creían que muy posiblemente se habría cambiado al taller de navarro pero él nunca apareció en las fotografías y videos que en navarro performance se publicaban pues ahí si aparecieron varios ex trabajadores del taller de martín vaca incluso en nuestro canal unos cuantos meses atrás se realizó un video en el que se compartió quienes eran algunos de los que si trabajaban con navarro y que habían aparecido anteriormente en los mexicanicos y richard no estaba al menos en aquel entonces pero en algunas de las fotografías de la página de facebook de navarro performance que se publicaron a finales del 2021 ya aparece en varias de ellas el richard pero aunque está con el equipo del taller no se ve que esté meramente trabajando por eso muchos podrían pensar que solo fue de visita al taller de navarro pero en uno de los videos más recientes publicados en el canal de youtube navarro performance en el que el mismo navarro da una explicación sobre los proyectos en los que se encuentran trabajando casi al final de ese video si aparece el richard trabajando en el laminado de una camioneta inclusive navarro lo presenta mientras este se encuentra realizando el trabajo pues bueno ya lo acabamos de ver luego de que como lo sabemos varios trabajadores que aparecieron en mexicanicos decidieron seguir a navarro en su nuevo proyecto ahora también se sabe que el richard se ha unido a las filas del taller navarro performance el cual por lo que se puede ver y por lo que navarro dice en ese video cada vez más reciben una buena cantidad de trabajo con esto es más que obvio que necesitan a personal altamente calificado y así con trabajadores de su confianza y con los que convivió durante varios años más algunos que se han añadido navarro y su equipo continúan esforzándose por atender la alta demanda de trabajo que ahora tienen y no sabemos si más adelante podamos ver a otros trabajadores uniéndosele en este proyecto como siempre muchas gracias por escucharme y te espero en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!